el no el 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 al allá cuando el la ¡Eh! Aquí jugando, veis! ¡Ey! ¡Epa! No, no te vas a correr, te vas a correr. ¡No te vas a correr, te vas a correr! ¡No te vas a correr! ¡No te vas a correr! ¡No te vas a correr! ¡Vamos a evitar los raros! ¡Por lo menos ya hemos competido! ¡Ey! ¡Ya la raya! ¡La raya! ¡La raya! ¡La raya! ¡La raya blanca! 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 ¡Venga, gente! ¡Póngase! ¡Póngase! ¡Toma feo! ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? ¡Venga, chico! ¡Oye! ¡Mi gente! ¿Qué es lo que? ¡Qué es lo que vamos a hacer! ¡Nunca, esperate que no puedo hacer la foto ahora! ¡Ey! 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 ¡Joán! ¡Ey! 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 Loan, ven a la foto. Ponlas ahí mismo para entregarle una medalla al lado de ellos. Homenaje a papá. Paulito. Harry. Saragosta. El último, aquí el primero. El equipo de balcone ahí va. ¡Dá no, ven! ¡Séñores! ¡Dale, dale! ¡Dónde, dónde! ¡Dónde , dónde, 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 dónde. La Sra. En la Sra. ¡Señores! ¡Filencio! ¡Masco! ¡Puede ya! Silencio por favor. Cómo va a dar el papá, por eso, en la strada. ¡Señores! Venga! ¡Señores! Le vamos a dar las gracias al equipo de Los Cachorros de Tárrega, al equipo de Zaragoza, al equipo de Spandil, a la opción que somos nosotros por compartir este bello torneo que estuvo muy competitivo. Le vamos a dar las gracias a un torneo de Starr y a Jamones Tarnal que han donado las copas y la medalla. Una medalla para el cuarto lugar. Estuvo colocando una a cada uno en el equipo de Starr King. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con la fila! ¡Con la fila! ¡Vamos a la fila! Este es el que ve Junior. ¿Y va Moreno? Quienes dijeron para dónde va Moreno. Pues vos tíramelo, amigos. ¡Anda, el diablos! No se ve a nada que a lo mejor, a lo mejor. Franz y el antiguo. Falta, falta, falta medalla. ¿Qué es Ruy? ¿De qué es tú? Ya no yo estoy en contacto a él. Ya estoy en contacto a él. ¡No, detámoslo! no, no se juge t ты jugaba pasa que no jugabas un jugate ee, ae la de Nacho y esa perruza ¿También quiere que te den un beso? Ven, Chichi, para darte tu beso, ven, Chichi, ven. Ven, ven. ¡Ah! 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 ¡Ah, nos quedes tu llevosa! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, que te quiero jares! ¡Ah! 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 ¡Watcha lo que haces Stevens! ¡A la derecha! ¡Ah! ¡A la derecha en conjunto! ¡Oh! ¡A la derecha en ochantamen. ¡Ah! Gracias.